Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo Vos hacete la chitrula y no te le des chavés Que no manches que estás lista a primer tiro de lazo Y que por un par de leones bien planchados te perdés Cuando vengas para el centro caminas junando al suelo Arrastrando los fangullos y arrimada la pared Como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo Pues si no dicen los giles que te has echado a perder Si ves unos guantes, patitos, rajales A un par de polainas, rajales también A esos sobre todos con catorce ojales No le des bolilla porque te perdés A esos bigotitos de catorce líneas Que en vez de bigote son un espinel Atenta y pepeta, seguí mi consejo Yo soy zorro viejo y te quiero bien Abajate en la pollera por donde nace el tobillo Déjate crecer el pelo y un buen rodete lucí Comprá un corce de fierro con remaches y tornillos Y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín Toma leche con vainilla o chocolate con churros Aunque estés en el momento propiamente del vermú Después compra un bofoso y cachando al primer turro Por amores contrariados le haces perder la salud Si ves unos guantes, patitos, rajales A un par de polainas, rajales también A esos sobre todos con catorce ojales No le des bolilla porque te perdés A esos bigotitos de catorce líneas Que en vez de bigote son un espinel Atenta y pepeta, seguí mi consejo Yo soy zorro viejo y te quiero bien